Hay gente que se siente española y a la que le molesta que te cagas en España, por ejemplo. El tema es que España es un Estado, ¿sabes? Entonces, no es una nación. Sentirte español, pues es sentirte parte de un Estado. Porque, en términos de nación, Galicia y Andalucía no tienen mucho que ver. Y Cataluña, Euskadi y Galicia, pues son bien diferentes. Y Madrid y Cataluña es bien diferente. Entonces, eso son diferentes naciones dentro de un Estado. Pero no hay algo que sea español y que tenga mucho en común Valencia con Galicia, ¿sabes? Ni el folclore, ni la gastronomía, ni la personalidad así en general dentro de lo que es la población. Que evidentemente cada persona es una persona. Pero hay rasgos así que se pueden identificar más. Pues gente un poco más alegre y dicharachera y así, como pueden ser los andaluces. Y gente un poco más huraña a veces. Y sarcástica también, en Galicia. Es lo que llaman la retranca. Aquí hasta tiene un nombre específico para la ironía. Entonces, a mí alguien que me dice que se siente gallo, pues siéntete lo que quieras. A mí me da igual. A mí mientras no me impongas nada, me da igual. Pero el tema es que España sí te impone cosas. Y a mí el Estado español me obliga, pues es que a tantas cosas que me parecen una puta mierda. Desde pagar dinero para mantener una monarquía, que la monarquía representa a España también. Como pagar impuestos para que manden armas a Ucrania. Que me hace a mí una gracia de puta madre, ¿sabes? O pagar para subvencionar cosas que me parecen una puta mierda. O para pagar obras que me parecen una puta mierda. Como muchas veces el AVE, en muchos sitios por lo menos. Y de muchas maneras por lo menos. Para pagar esculturas que me parecen una tomadura de pelo. Que haya gente viviendo en la calle, en la puta miseria. Y que nos pongamos aquí con... Pues con el arte, ¿vale? El arte de puta madre, ¿sabes? El ocio a mí me parece un derecho fundamental. Pero... Que no me toquéis los huevos, ¿sabes? Que hay necesidades bastante más apremiantes. Y estoy pagando a una policía que es en represora. Estoy pagando a un CNI que te espía y que te reprime. Y estoy, pues eso. Sosteniendo cuerpos policiales que son... Pues peña... Gente que son... Que abusan del pueblo. Que golpean a la gente en manifestaciones pacíficas. Que le pegan tiros con pelotas de goma a gente. Y le quitan los ojos. Y atropellan a manifestantes. Aposta. Y te detienen. Y te hostian en comisaría. Y te meten un puro que te cagas. Por... Cagarte en España. Por cagarte en el rey. Por... Pues decir, coraeta. Expresar tu apoyo a cualquier grupo armado. Que yo pueda no apoyarlo. Pero, coño. Es tu opinión, ¿sabes? A mí es como si me dices... Pues Heil Hitler. Pues allá tú con Heil Hitler, ¿sabes? Otra cosa es que tú digas... Hay que exterminar a los judíos. O hay que exterminar a los gitanos. Eso ya es una apología de algo. Que por mí también, dependiendo de la circunstancia social. Podría tener más manga ancha o menos. En una sociedad en la que eres un grupo tan minoritario. Que puedes decir lo que quieres. Que eso no va a tener ninguna repercusión a nivel social. Pues me puede importar un pimiento. Que digas... Que promuevas lo que sea. Pero cuando hay un contexto social que favorece eso... Entonces, oye... ¿Sabes? Como el terrorismo machista. O sea, vivimos en una sociedad misógina, machista. Pues el hecho de que tú te pongas a promover todavía más el machismo, la misoginia... Pues eso no cae en saco roto, ¿sabes? Entonces... 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 El que yo esté pagando a un sistema judicial que encarcela a la gente por expresar opiniones. Por robar una bicicleta a una persona que no tiene un puto duro. Mientras absuelven a un tío que te roba millones y que es un banquero. Y que lo absuelven... O que... Entra en la cárcel y sale a los pocos meses... Estando en la cárcel a cuerpo de rey. Tipo... Un tipo como Marichalar. Que lo meten en una cárcel de mujeres. Que tiene un módulo para hombres. En el que cabrían cinco hombres. Pero que... ¡Oh, casualidad! Es que no hay ninguno. ¿Sabes? Estás tú solo. Marichalar. Pues ya podemos imaginar cómo está ese hombre ahí. Entonces yo estoy pagando también unas cárceles que son inhumanas. Que... Tratan a la gente como mierda. Que torturan a la gente. Que golpean a la gente. Y estoy pagando todo un sistema... Estoy pagando un sistema con mis impuestos que permite... O sea, un sistema... Estoy pagando... Mmm... Un sistema electoral... Que permite que los ricos... Se publiciten. Publiciten los partidos que ellos quieren. A base de pasta. Y que los partidos más pequeños te dicen... Sí, es la democracia. Tú te puedes presentar ya. Yo me puedo presentar. Pero tú tienes una pasta de la hostia. Para promocionar tu partido. Y yo no. ¿Sabes? Entonces qué democracia me estás contando. Y tú... Te has tenido los mecanismos... Para educar. Educar. Adoctrinar. A los niños desde pequeños. Con determinados valores. Tienes... Los medios. Para controlar los medios de comunicación. El dinero para controlar los medios de comunicación. Y que digan lo que tú quieres. De la manera que tú quieres. Y que después... Nos digan... Ah, eres libre. De votar lo que quieras. Democracia. Democracia. Después de lavarte el cerebro. Pues hombre... Que voy a votar. Entonces... A mí todo eso que representa España... Que no es simplemente yo me siento gallego. Yo me siento vasco. Yo me siento madrileño. O yo me siento castellano. Y punto. Eso representa mucho más que eso. ¿Sabes? A mí el que alguien se sienta castellano a mí no me afecta nada. A mí que haya una nación castellana no me afecta en nada. ¿Sabes? Perfectamente. Pero que exista el Estado español... Sí me afecta en algo. Y mucho. Yo nazco en este Estado. Y desde que nazco... Me imponen determinadas cosas. No me preguntan qué opino sobre eso. Yo crezco y me preguntan qué partido quiero votar. No me preguntan... ¿Estás de acuerdo con esto y con esto y con esto y con esto y crees que hay que destituir a estos policías o a estos jueces o a estos políticos porque faltan a lo que supuestamente es su trabajo? Y por lo que yo igual no tendría ningún problema en pagar. Entonces, cuando alguien se caga en España, se caga en eso. ¿Sabes? No se caga en ti y que te sientas lo que quieras. Se caga en un Estado represor, capitalista y muchas otras cosas. Me podría pasar alguien un rato diciendo. Esa es la diferencia entre cagarte en España y cagarte en Castilla, por ejemplo. España no es una nación.